¡Oh! 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 ¡Buskiss! ¡Dame! ¡Ja! ¡Hey! Tóma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tóma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tóma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le das llevar Duro Todos los biquenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina